Yo creo que eso es así en todos los lugares. Tú tienes gente que tú creciste, que no sabían que tú ibas a llegar a este nivel. Y cuando tú llegaste a ese nivel, son tuyos desde el principio. Hay gente que están aquí contigo como mi equipo completo desde chiquito. Sí, es así. Tú me entiendes. El manager mío es primo mío. Ok. Yo tengo todo en la sangre. El seguridad, otro tour manager mío también desde chiquito. El amigo mío yo lo vi crecer. Ahora es el que me puso a abrir las puertas en la calle a hacer creatividad, a hacer los DJ que ando afuera. Es por él. Una vibra muy chula, por cierto, el equipo de él. Sí, gracias a Dios. ¿Qué artista no puede faltar en tus toques dominicanos? El alfa. El alfa fue que, gracias a Dios, me abrió la puerta a todos los caminos, los democeros urbanos aquí en la República Dominicana. Mega Yay, esa frase sin chotear, ¿de dónde nace? Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adeis Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. ¡Ay, señores! ¡Comenzó la noche! Y la noche comienza como cada noche aquí en La Red. Siempre tenemos invitados de nivel. Tenemos urbanos, tenemos políticos, tenemos de todos, tenemos influencers. Pero hoy se presenta aquí un DJ que, señores, lo está dando todo y un poquito más. Y tenemos aquí a DJ Mega Yay. ¡Me encantó, Jainel! ¡Ese toro! Bienvenido. Para mí es un placer que me tengan aquí en La Red. La bomba cara de Tony O'City, el día que más baila totalmente en vivo. Mega Who, Mega What, Mega Yay totalmente en vivo. Él dispara, él dispara. Me encantó, por ahí. Yo quedé sorprendido y yo dije, espérate, ¿quién es este? Pero veo que tú eres muy multifacético. Eres productor, intérprete, animador. O sea, tú eres todo. Bailarín. Bailarín. Ah, sí, estaba bailando salsa también. No me meto con nadie para que nadie me lo meta a mí. No choteo, andamos en la línea. Estamos totalmente en vivo. Ya, papá, antes que digas que haces de todo, ¿tienes novia? No. Ah, ahí adens. Y de esa pregunta, ¿por qué viene? Bueno, porque él dice que lo hace todo. No tiene novia. Ya tú sabes. Mírame la cara. No, vas a creer que tengo los ojos cruzados. Ya dijiste que no. Es muy difícil que un DJ que toque al nivel de él tenga mujer. Eso no, claro, claro. Es que ya yo he tenido mucho lío. Para cada party hay una rubia y una mujer que se ve bien. No voy a mencionar DJ. Al contrario, no es difícil. Lo que pasa es que ninguna mujer aguanta. Se fue también. Espérate. Una persona teniendo tan tarde a su casa. No, hay mujeres que lo aguantan. Claro. Y hay mujeres que no lo aguantan. Exacto. Entonces tú tienes que coger el cual es la que tú quieres. La que no aguanta o la que aguanta. Porque la que no aguanta no te va a dejar hacer nada. Claro. Todo lo que tú subas, todo lo que tú tienes es un lío, un bobo. Es verdad. Sí, pero es que es difícil. Tú sabes ese mundo nocturno. Uno quiere estar en familia con su esposo. O sea, no es fácil. Y tú sabes que muy bien ese mundo es un poquito... Hay muchas mujeres que ni saben, nunca han andado con un artista. Exacto. Ellos no saben. Una figura pública. Una persona que lo conozca a todo el mundo, que conozca a mucha gente, que anda en el medio, que lo estén llamando 24-7, que nunca va a estar en la casa, que nunca va a tener tiempo de compartir porque quiere llegar a un nivel. Yo creo que hay mujeres que hacen eso. Y hay mujeres que dicen, mira, vete a trabajar. Tú estás trabajando, yo estoy trabajando. Y vamos a buscar nuestra moña. Cuando tú regreses, vamos a multiplicar eso. Mira, papá, no salimos del tema de las mujeres. Tú que tocas todo tipo de música, todo género del mundo, ¿qué tipo de mujer te gusta? Colombia, Venezuela, Dominicana. Venezuela. No, 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 no. Yo soy internacional. A mí me gustan las mujeres de México, Colombia, Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay, Venezuela, la gente de Costa Rica, de Uruguay, la gente de Panamá, Puerto Rico. ¿Dónde estamos? Ajá. En República Dominicana. En República Dominicana. ¿Y características, por lo menos? ¿Cómo tú? A mí no me importa si son 100% natural o no son 100% natural. Pero que bailen. Una mujer que no baile, gordita, chiquita. Ah, qué baile, qué baile. Tienen que tener ritmo. Qué baile. ¿Te imaginas tener una mujer que no tenga ritmo? ¿Tú te maraqueas bien? O sea, las caderas. No, no, yo soy el jefe del cintureo. Vamos a ver si alguien pasa la prueba. ¿Que él me maraquea a mí? No, tú. No, yo. No, yo. Vamos a caer por eso. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, para. Dale, 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 maraquea. Imagínate que... Cintureo es... Cintureo es... Cintureo es... Cintureo es... Que no puede tener una mujer porque es difícil. Dale y tiembla. Jay, ¿qué es la diferencia de los DJ que ahora mismo están? Porque evidentemente se ha vuelto como mucho más moda ver ejercer este trabajo. Entonces, ¿qué te diferencia de los que están ahora? Yo, en primer lugar, a mí no me importa si la discoteca está llena o vacía. Es el número uno. Mi trabajo es para reventar, entretener y hacer cosas totalmente diferentes que otro DJ probablemente no tenga como el... Como fluir. Ajá, para hacerlo. Pero a mí me encanta esto. A mí me gusta estar... A mí me gusta hacer la luz. No, y eso es bueno que tú lo digas. En positividad, ¿tú me entiendes? Porque hay mucha gente que andan en un mundo oscuro, un mundo gris. Sí, sí, es verdad. Yo soy la luz. Yo te doy diferentes colores. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres un abrazo? ¿Qué descubriste esa afición por ser DJ? ¿A qué edad lo descubriste? Bueno, yo era bachatero antes. Ok. La percusión, yo tocaba bongo, tocaba tambora. Y eso no se me llegó a otro nivel. Yo me metí a DJ. Por eso que algunos DJs me ven y dicen, oh, pero él no usa audífonos. No está diga que de verdad, no. Que yo me sé ya los ritmos, me sé los tempos, me sé ya eso. Ya tienes la música por dentro. Eso es como a los 16, te estoy diciendo. Como 16, 17. ¿Sabes que vemos en la actualidad que las mujeres se han destacado como DJ? ¿Crees que alguna de las mujeres en este género pudieran hacer contigo, digamos que no solo una colaboración, sino que en el mundo de los DJ hay unos, recuérdame que no recuerdo cómo es, que hay unas competencias. ¿Con quién tú te... En los concursos. Unos concursos donde quién... ¿Cómo? Dime el nombre que se me fue. Dillo quea. No, pero es que eso es una guerra de DJ porque lo vi en España y había esa guerra donde cada uno estaba de un lado y lo hacía. Eso lo hacen mucho los house DJs. Respecto para ellos, eso es otro nivel de DJ. Eso es otro nivel. ¿Pudieras hacerlo con alguna mujer en la actualidad y con quién sería? Con Shakira. ¡Oh, oh, ay! ¿Tú sabes qué? ¡Qué fuerte! A ver que mi querida Adens estaba mencionando que hay mujeres también que son DJ. Estuvo hace poco una venezolana, DJ Chama, creo que se llama. Sí, ella acudió a un método distinto. Obviamente, al ser mujer, quizás no tenía esa experiencia más que un hombre. Ella hacía... Muestra sus... Top, top, top. Muestra sus partes. ¿Tú consideras que era necesario que ella hiciera esa línea o...? Eso es diferente. Eso es diferente. Tú tienes que hacer todo lo que te... ¿Pero tú lo apoyas? ¿Por qué no? Saludito para Mariposa también. Sí, DJ Mariposa. Está DJ Mariposa. Está DJ Nani también. Ah, bueno, DJ Nani. Yo no sé si la conocerán aquí. Pero creo que la DJ Chama fue la que vino como a romper ese... Incluso como ella es de otro país, tú sabes que nosotras somos un poquito más encerradas mentalmente. Pero ella fue la que inició prácticamente con ese estilo. Aquí en la República Dominicana. En la República Dominicana. Cuando ella vino para acá, la estaban acabando. De por sí... Buscó esa herramienta. Sí, de por sí ella rompe más en España por ser tan más libre que aquí. O sea, mil veces. No, pero aquí tú puedes ser libre. Aquí yo creo que tú puedes romper, ser creativo. Tú me entiendes de tu manera. No, no te aceptan. Mira con toquilla. Nadie quiere saber de ella aquí. Mira la tipa como está rompiendo fuera de ahí. No, mira como está toquilla. Cuando tú eres tan open mind fuera de aquí. Y aquí la viven acabando. Son muy pocos las que la apoyan. Lamentablemente eso. Porque también somos un país muy cristiano, muy reservado, no sé qué. Pero después que tú logras tanto allá, muchas veces quieren venir aquí. Cuando no te apoyaron, lamentablemente. Pero eso se da mucho. Yo creo que eso es así en todos los lugares. Tú tienes gente que tú creciste, que no sabían que tú ibas a llegar a este nivel. Y cuando tú llegaste a ese nivel, son tuyos desde el principio. Hay gente que están aquí contigo como mi equipo completo desde chiquito. Es así. Tú me entiendes. El manager mío, el primo mío. Ok. Yo tengo todo en la sangre. El seguridad, otro tour manager mío también, también desde chiquito. El amigo mío, yo lo vi crecer. Ahora es el que me puso a abrir la puerta en la calle, hacer creatividad, hacer los diyoqueando afuera. Es por él. Una vibra muy chula, por cierto, el equipo de él. Sí, muy chula. ¿Qué artista no puede faltar en tus toques, dominicanos? El alfa. El alfa fue que, gracias a Dios, me abrió la puerta a todos los caminos, los democeros urbanos aquí en la República Dominicana. Mega J, esa frase sin chotear, ¿de dónde nace? Donde estamos aquí, estamos hablando de una persona sin que esa persona esté aquí. Ok. Como a mí me dicen, cuando el manager mío está cobrando un precio que es mío, y vienen y hablan de otro DJ y le dicen el precio de ellos a él. Eso no nos importa a nosotros. Eso es lo de él, nosotros estamos hablando de nosotros. Vamos a seguir rompiéndose. Me gusta. Ahí que viene sin chotear. Y ven acá, y veo que estás en la República Dominicana y vas a durar una temporada. Sí, un mes. Un mes. En esta temporada, ¿cuáles son los lugares y si tienes alguna colaboración o tienes alguna presentación con artistas del país? Bueno, aquí yo llegué el 13 y el 14. Ya yo hice un contenido que se fue viral aquí en Jarabacoa, gracias a la Hazá. Y sacamos ese mismo día un tema nuevo también, cortesía a Mega J y a la Hazá también, que está en YouTube, en la página de a la Hazá. Y llegué, hice la capital, vamos para Higüey, que nunca he hecho Higüey, San Cristóbal, San Pedro, La Romana, San Juan de la Maguana. Vamos para Tenares, que nunca he hecho lugares así. Siempre estoy en la capital, haciendo todo de la capital. Y está bueno que estés en este tiempo, porque ya viene ahí Semana Santa. Estamos en Punta Cana, el 29, el 30 estamos en Terrena. Gracias Jenny, gracias Ake. Mira, hay que involucrate, porque tú sabes que Toxi tiene todos los domingos en un reconocido en lugar de aquí, tiene noche salsera, hay que verte mezclando salsa. No, yo mezclo salsa, lo único que no bailo, yo no sé el gato. Él estaba aprendiendo, pero algo no sabías hacer, algo no sabías hacer, hay que enseñarte. Espérate, pero hay que enseñarte, vamos el domingo. ¿Estás invitando? Yo tengo que coger gaspar de clases con Toxi. Antes de ir, antes de ir. No, pero él está hablando de las clases, hay que invitarlo como DJ a que participe esa noche. Por eso, pero para que también baile, porque él no sabe bailar. Ah, bueno. Salsa. Salsa. Mira, la que invita, la que invita tiene que bailar contigo toda la noche, ella la que te está invitando. No, yo les doy permiso a las demás, porque ajá, dime. Venga, Jay. Yo no vine para acá a faltar el respeto a nadie, ni tenés problemas con ningún marido de nadie. Ay. No, no te preocupes, aquí trabajamos de profesional. Venga, Jay, de verdad que yo desde fuera, viendo incluso a personas, a personas que les dije que tú venías hoy, veías, ¿quién? Y una cosa, ¿tú has sentido su euforia en los lugares que has estado con la gente que, aquí en Dominicana, como te han recibido? Es que yo siento eso en todos los lugares. Qué bueno. Lo único que yo no puedo dejar que eso me llegue. Yo tengo que enfocarme en mi trabajo. Como yo soy un DJ que le gusta improvisar mucho, yo llego a la discoteca, claro, todo el mundo me saluda, pero yo lo que estoy empezando, ¿cuál es el primer tema que yo voy a poner? Y si yo fallo en ese tema, ¿cuál va a ser el segundo tema que yo tengo que poner? Y cuando yo termine ese género, ¿cuál es el próximo género que yo...? Porque la gente tiene que seguir moviéndose. Y hablando de eso, por ejemplo, vemos un DJ Adonis, que... Respeto para Adonis. A eso voy. Que él está a nivel internacional. ¿Qué hizo DJ Adonis desde tu punto de vista, que eres DJ y conoces de este mercado, para que él rompiera tan duro en tan poco tiempo? Porque él lo ha hecho en poco tiempo. Yo creo que él lo que hizo, se apoderó de YouTube. Hizo lo que él sabe hacer, le gusta hacer su mezcla, se apoderó de YouTube, rompió. Lo segundo es valorarse, se valoró. Dice, tú sabes lo que va a hacer, hay que ponerse esto, hay que hacer esto, vamos a hacerlo y vamos a romperlo. Y construyó su equipo, tenemos lo de la cámara, tenemos esto, lo que vamos a romper y vamos a seguir trabajando. Tú me entiendes, y mi respeto para él también. Para todos los DJ que hacen eso también. Incluso, yo armé mi equipo, y gracias a todo el manager se está anotando todo lo que yo estoy haciendo con el contenido en la calle. Totalmente. Porque yo puedo hacer talento, yo soy el producto, pero ¿cómo que se mueve eso? Claro. No eres tú, tú no lo puedes hacer. Ok, si tú tienes tu propio dinero, estás ready para gastar y tratar de hacerlo tú mismo. ¿Y cuántos años tienes en el mundo como DJ? Porque ya sabemos que eres un artista y que te has metido en la música y vienes con esa trayectoria. Como DJ como tal. Cuando yo comencé a hacer entrevistas, ahí que ustedes me pusieron a pensar, a mí no me importaba cuántos años yo tenía y cuántos. Pero yo creo que yo tengo alrededor como de 10 años. Digo yo, y es metiendo presión. Lo único que al principio de la carrera mía, no había tantas redes. Entonces, yo lo que yoqueaba, ya me iba para acá unos flyers, después que las redes se pegaron, salió Tixack y salió Instagram. A mí, Instagram se puso como más para baile y eso. Ahí fue que yo le dije, yo tengo que enseñar el mundo, mi talento. Déjame preguntarte algo. Yo también con DJ Yadoni, ¿sabes? O sea, como que DJ despertó más esa cosa de la gente ir a Instagram, ir a YouTube a escucharlos, lo que decían. Creo que fue un paso. Lo agarró un buen inicio. ¿Yo qué te veo tan intenso? ¿Qué tú? De verdad. O sea, es como que... Y eso está bueno. ¿Por qué? Porque se te nota. Todo el mundo me dice que yo soy intenso. ¿Qué significa intenso? Intenso de la forma positiva de que tú eres un tipo que si te atrae algo, tú estás ahí. Tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí. Y por eso has logrado muchas de las cosas que has logrado y con tu equipo. Gracias a Dios. Porque si tú no fueras intenso, te sueltan en banda esta gente porque tú eres el que tiene que hacer la diligencia también. Ellos son los que me agarran para atrás. Yo espérate que todo bien. Ah, tú ves. Así es bueno trabajar. ¿Cómo... O sea, ¿cuál sería como que tu sueño o tu paso que tú digas, yo quiero estar ahí? Exacto. Bueno, hacer concierto y estadio. Hay un punto que ya yo no quiero hacer discoteca. Ya yo no quiero diorquear para 400 o 500 gente. Ya yo no quiero diorquear para mi gente. Yo quiero diorquear para 5.000 gente, 10.000 gente. Mover un estallo de 20 gente para que sientan el temblor. Artistas de nivel. Sí, hacer música también, pero yo quiero también enfocarme en mover mi talento. Porque haciendo temas con artistas, discúlpeme por interrumpirla. Aquí el que tienes que hablar es tú. Nosotros hacemos preguntitas. No, no. Haciendo temas con artistas, sí, eso está bien. Pero yo quiero enfocarme en cómo yo puedo sacar lo mejor de mí. Ahora mismo yo bailo, que es lo que yo voy a hacer después. Que yo mezclo, que es lo que yo puedo hacer después también. Yo sé que yo tengo muchas cosas por tener. ¿Qué ofreces en el show? Es un show como tal. Tienes bailarines. Yo hago de todo. Yo voy. ¿Tú quieres que yo vaya para tu mesa y la mesa está allá? ¿Qué haces lo que tú has hecho en un show? Que tú dices al otro día, Dianre, yo no debí de hacer eso. No, quizás no lo diga, pero fue loco. No, pero hay cosas que lo piensas. Hay algunas veces, como las bebidas en la discoteca, hay algunas veces que tú no quieres beber. ¿Tú me entiendes? Y hay algunas veces que tú dices, Diablo, no bebo. Esta gente se van a sentir incómoda. Esta gente es vinero. Y en la primera fila, tú lo que tienes es un blue, un gol, un bucana, una mue, un tequila. Y todo el mundo así. Y tú, Diablo, si le cojo a esto y no le cojo a esto, es un bobo. Yo bebo de todo el mundo. Y cuando tú sales de ahí, tú dices, Diablo, tú te sientes mal tú, pero sabes que complaciste al público. Eso es lo que yo sé hacer. Eso te iba yo a preguntar, porque todo lo que tú dices es muy bonito, pero ¿qué viene siendo lo más difícil de ser DJ y de trabajar así en ese mundo nocturno? Porque a veces uno como ser humano se siente mal y tú quizás no te quieres parar, tuviste un problema familiar o algo personal. ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado a ti y has tenido que dar tu mejor cara? La consistencia. Siendo consistente todos los días, levantándote a las 7 de la mañana, que tú sabes que el manager te dice, mira, tú hiciste tres días de contenido, va a faltar los otros cuatro que quedan. ¿Tú me entiendes? Tú sabes, porque tú ves que tú, alguna vez que tú haces un video y se te va a viral y ya tú estás conforme. Sí, sí, sí. Ahora tienes que meterle el otro para el próximo día. Tienes que meterle el otro. ¿Cuál va a ser más duro? Y eso es lo más difícil mío. Que yo hago un contenido, se va a viral, y ahora yo no sé cómo yo voy a poder superar ese video. Y cuando ya hago el otro para superar ese video. ¿Tú me entiendes? Eso es la consistencia. Me encanta que él diga eso, porque realmente mucha gente te ven aquí y te ven, mira lo que él está logrando, pero creen como que algo tan relax, y te ven tan chill, y no se imaginan el trabajo diario que tú tienes que hacer para tu... Es que a mí me encanta esto. Yo no doy complaint. Yo a mí me quilla eso, cuando la gente dan complaint, dicen, no, que me siento cansado, pero ¿cómo? Ya lo saben. En estos últimos 10 años, ¿cuál ha sido el punto de quiebre tuyo? O sea, donde tú digas, o sea, de quiebre más, no de fracaso, que tú has sentido, pan, un bajón, o sea, ¿cuál es esa etapa y por qué? Bueno, yo en verdad, alguna vez yo me siento como que yo no sé como qué más brindar al público. Está bien, yo bailo todos los días. Yo mezclo los temas. ¿Cuántos temas tú puedes mezclar para hacer lo diferente? ¿Tú me entiendes? Yo siento que yo me siento como que... Como que... Sí, como que, wow, si yo hago lo mismo, la gente dice, tú haces lo mismo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es como pensando en el próximo paso. Tú sabes que ayer tuvimos un tema en base a lo que es la comunicación, que hay personas que nacen con talento, pero más bien no se preparan para seguir continuando y hacer una trayectoria. Y es bueno lo que dicen, ahí es fácil llegar, lo que dura, mantenerte. ¿Qué tú consideras que tiene que hacer un DJ? Porque no solamente es tú saber mezclar música. Hay que hacer un requisito de estudiar o cómo es la preparación para uno lograr ser el mejor DJ. Todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo quiere la luz. Pero tú sabes lo que todo el mundo no quiere hacer? Es trabajar. Trabajarse. Nadie. Nadie quiere trabajar. Todo el mundo, oh, dame esto, oh, ponme con esta persona. Oye, o llama. No, 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 pero hazlo tú. Exacto. Yo vengo para acá, para la República Dominicana, forzado, trabajando. Yo lo que quiero es seguir trabajando. ¿Qué es lo que dice el manager? ¿Tú quieres venir? Vamos para allá. ¿Tú quieres? Vamos a hacer contenido. Al hacer mismo. Yo frené, Al hacer me dice, ven, bajar a Bacoa. Vamos a manejar, vamos a bajar a Bacoa. Yo lo que quiero hacer contenido, tengo que seguir trabajando. El público espera eso de mí. Ahora mismo yo estoy aquí, me fui de los Estados Unidos, de Nueva York, y vine para la República Dominicana. En Nueva York, lo que están esperando, que es lo que él va a subir allá. Sí. Es lo que él va a hacer. Que lo pongan en Nueva York. Renvistarte, renovarte. Porque dicen que tú, la mamá eres de allá. Te voy a decir otra cosa, Megayay, también es nada más pensando en los dos pesos del momento. ¿Cuánto me voy a ganar aquí? ¿Cuánto me voy a ganar aquí? Y no están viendo más allá. Mira, de los países que has visitado, ¿con cuál te enamoraste? Dijiste, me quiero que dé un tiempo aquí. O sea, que tú digas que es bacán. Bueno, yo fui para Colombia por la primera vez, por primera vez a Cartagena, y desde que uno llegó ahí, eso fue como, no, shit, yo nunca había, yo nunca había ido a Colombia. Y ya la gente te conocía. No, mira ese chamaquito que hace en las redes. Y ya yo sé que el trabajo que yo hago en las redes está trabajando en el mundo. Está llegando. Gracias a Dios. Estamos en las redes. Ahora sí es que tú vas a llegar, porque si tú no estás en las redes, no estás en nada. No, 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 es verdad. Estamos en las redes totalmente en vivo. La bomba carácter de New York City Live. Mire, comentaste que ibas a estar en una presentación con Juan Luis Guerra. ¿Cómo lograste ese enlace o cómo llegaste ahí? Esos son los videos, contenidos que yo hago en las redes. Arroba DJ Mega J, J, Y, Y. El video que se puso más viral fueron dos. Yo hice un video que me dieron un booking en Norte Carolina, en Charlotte. Fue un estadio de los Charlotte donde juegan un béisbol. Ok. Y yo puse un tema, me dieron la oportunidad de yoquear en el medio del centro del field y empecé a yoquear. Y puse un tema de J1. Y ese tema se fue, oh, na, na, na. Y todo el mundo, como el tema estaba en here ahora mismo, yo empecé a bailar, hice un split, vine para atrás y empecé a yoquear y todo el mundo, wow, y ese estadio como que se puso arriba. Eso hizo que los promotores dueños y la gente del mundo empiecen a ver. Después yo hice otra mezcla que es juntando a México con la República Dominicana que viene siendo Ana Gabriel con un cintureo. Wow. Y eso fue lo que dio yoque DJ que es lo que está haciendo. Mira, tiene que tener en esa lista la insuperable. Nunca doblada. Gracias a la insuperable que me fue a apoyar a White Club también. Redilla ya sabe que ella es mía, no solamente en la República Dominicana pero en los Estados Unidos también. ¿Dónde es la presentación con Juan Luis Guerra y dónde? 28 de junio estamos en Holland Amsterdam gracias a DJ Sosa, el festival más grande que tiene Holland completo. Qué duro. ¿Tienes algún consejo para darle a estos jóvenes que quizás te ven a ti como la persona que admiran y quieren en algún momento ser como tú? ¿Qué consejo tú le brindas? Que si ustedes quieren llegar lejos, esta carrera no es un relajo. Tú tienes que seguir rompiendo, tienes que seguir rompiendo, tienes que seguir rompiendo y motívense ustedes mismos, no esperen que nadie le diga nada, ustedes son los que van a llegar por ustedes mismos, no por nadie y no se metan con nadie para que nadie se lo meta a ustedes y eso es normal. Ah, pero la frasecita eso es fácil. Mira, pero con esa energía que tú tienes, cuando, quizás cuando Jainel dice, como que intenso, es que te voy a decir una cosa, tienes una energía que la transmites y hace que uno se siente... Sí, de verdad, como que yo tengo que trabajar. Por eso es que me siento down, porque me están jalando la energía. Literal. Me la están jalando, me siento down. Sí, nos relajamos con eso aquí, muchachos. Mira, yo sé que de verdad estamos muy contentos y evidentemente nos encanta apoyar el talento porque esta plataforma se realizó para eso, para apoyar a todos, a los DJs urbanos, a todo tipo de contenido. Muchas gracias. Yo le voy a dejar, le voy a hacer el pase a mi compañera Aden que sé que tiene una buena recomendación porque he visto a Ivana bien montada. Ay, sí, señores. Como siempre, estamos aquí en Recomendando lo Mejor para Todos Ustedes. Cunas Importadas llega a usted para que su bebé pueda tenerlo todo de cuna, corrales, coches y todo lo que necesita. Y si usted tiene un baby shower y no sabe dónde ir, usted tiene que ir a Cunas Importadas. Y como siempre, la belleza no puede faltar. Siempre Lion Belleza tiene para ti pestañas, diseños de pestañas, microblading, microchading, lo mejor. Quieres levantarte bella y radiante. Lion Belleza está para ti. Mega J, antes de irnos, quiero decirte que de verdad es un placer haberte tenido aquí. El placer es mío. Tú viniste sin yo conocerte, pero de verdad que la vibra que tu equipo que tú reflejas es muy motivadora. Yo le comentaba a tu equipo que aquí hace falta gente que sepa del negocio, aquí hay mucho talento, pero nos quedamos sentados esperando que las cosas lleguen. Y tú motivas a que todo ese que te está viendo aquí le dé, porque esa vibra tuya es solo que da el uno de verdad ponerse a trabajar. A mí me motivas y de verdad que es súper complacida que estés aquí, que vuelvas pronto, que le siga dando en Dominicana, que no de todo eso para nosotros caer allá y si no estás en la red, no estás en nada. Vámonos con la maratita. Te quedo con... Oh, 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 oh. Gracias, gracias. Crow Studios presenta En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red.